Bueno, pero tenemos a Adrián Turhansky, doctor en bioinformática, director científico en BitGenia, y a Sebastián Camín, que es divulgador científico y comunicador científico también de BitGenia. Hay una pregunta que nos hacemos todos que tiene que ver con nuestros genes. Se habla mucho de los genes, pero la gente todavía no logra entender demasiado si nos marcan en la vida, si somos presos de nuestros genes, si podemos modificarlos, si podemos modificar nuestra alimentación para cambiar nuestros genes, si podemos hablar con los genes y saber qué nos va a pasar en un futuro. El futuro llegó hace rato, ¿no es así? Adrián y Sebastián, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias por venir. Hola, Diego, gracias. Es un placer estar acá. No, el placer es nuestro porque nos van a dar información sobre un tema que es muy interesante. Se habla hoy de una nutrición personalizada, se habla de una nutrigenética, pero Adrián, para eso, explicarle a la gente qué es la nutrigenética. Mirá, nosotros lo que descubrimos los científicos que venimos trabajando hace mucho es que en nuestro ADN, en cada una de nuestras células, está la información para ser un ser humano. Quiere decir que nosotros podemos ir y obtener la información para ser otro Diego. Eso quiere decir que mucho de lo que sos vos está ahí escrito. Pero a mí me gusta siempre que lo cuente. ¿Vos podés llegar a tener la información de mi gene para poder clonarme a mí? Podría tener la información y clonarte. ¿Por qué? Porque en cada parte de tu cuerpo tenés la información para ser otro ser humano, tenés tu ADN. Y es único y se mantiene todo a lo largo de tu vida. Mirá vos, es como un documento de identidad que tenemos todos los habitantes. Y para nosotros hoy, gracias a los desarrollos tecnológicos, es muy, muy fácil de obtenerlo. Mirá vos, mirá, por ejemplo, te muestro de una manera sencilla. O sea, hoy en día la gente puede conocer su ADN. La gente puede conocer su ADN de manera muy sencilla. ¿Cómo es? O tiene un kit, lo puede ordenar. Es un kit que lo puede ordenar online, le llega a la casa, y le viene un tubito adentro. Y lo único que hay que hacer es escupir en ese tubito, un poquito así. ¿No es por sangre? No, no hay que pincharse, no hay que ir a ningún laboratorio, no hay que hacer nada. O sea, el ADN llega a tu saliva, y de tu saliva un tubo, y de ese tubo a leer un mapa de lo que va a pasar con tu vida. Sí, y de dónde venís también, y hacia dónde vas. Guau. Y esto es algo que se obtiene, ¿hace cuánto? ¿Hace cuánto que se empezó a obtener esta información? Porque yo no escuchaba de esto antes. No, el descubrimiento científico salió por todos lados, que yo creo que se podía hacer hace como 20 años. Pero después lo que pasó es desarrollo y desarrollo tecnológico para que hoy esté accesible para todos. Y eso es hace unos pocos años que realmente está accesible para la gente, ¿no? Permiso, Adrián, ¿eh? Sí, sí, sí. Quiero hacer un... delinear esto. Hoy, mediante un tubito y un poco de tu saliva, podés conocer tu futuro. Podés saber cómo alimentarte y qué alimentos podés... ¿Qué relación hay entre esto, entre el ADN, Sebastián, y la alimentación? Bien, vos antes contabas que uno quizás es preso de sus genes. En realidad no es tan así. Intervienen los genes, en qué alimentación necesitamos, pero no somos presos porque tenemos un montón de medidas que podemos tomar al respecto para liberarnos de esa prisión o poder llevarla de la mejor manera. Bien. Por ejemplo, no sé si escuchaste... Es muy común ahora hablar de los suplementos vitamínicos. Sí, suplementos. Mucha gente compra. Es más, Argentina es uno de los países que más invierte o compra en suplementos. Bien. Nuestros genes nos dan la información de cuánto de estas, por ejemplo, de estas vitaminas necesitamos nosotros. Y esta información es única de cada persona. Cada persona tiene necesidades diferentes. Y lo importante es no consumir ni de más ni en déficit, porque cualquiera de las dos opciones puede traernos problemas. O sea, yo me hago un testeo de ADN. ¿Y qué vitamina, por ejemplo, me podría salir como diciéndome, Diego, tenés que consumir un suplemento de esta vitamina porque te está faltando? ¿Cuáles son las más problemáticas? Por ejemplo, el caso de la vitamina B12, que se hizo muy común por las personas que tienen un tipo de alimentación vegana. Sí. Porque es una vitamina que viene en gran parte de origen animal. Entonces, las personas que pueden, por ejemplo, nosotros tenemos un semáforo. Sí, ahí está. Mirá, vamos a ver. Ahí apago el semáforo. Muy bien. Según su genética, pueden tener variantes que hagan que no tengan propensión a tener una deficiencia. Sería lo que es en el semáforo tener luz verde. Ok. Si tenemos luz, perdón, ¿eh? Si tenemos luz verde. Todos lo hacemos fácil para que podamos entenderlo. Es que tienen que ser así. Todos, ¿no? La idea no es ser expertos en genética. Entonces, uno le puede salir luz verde, por ejemplo, para la vitamina B12. Exacto. ¿Y entonces qué pasa ahí? Eso significa que muy probablemente con una dieta variada, salvo en casos muy particulares, tenés todo el suplemento vitamínico que necesitas. No tenés que hacer nada al respecto. ¿Dónde conseguiría ahí la vitamina B12? Por ejemplo, en la carne. ¿En la carne ya? Por ejemplo, sí. Comiendo carne obtendría esa fuente y no necesitaría un suplemento. Muchas personas veganas toman suplementos, pero también hay alimentos que no son de origen animal, por ejemplo, los frutos secos o semillas, que también traen vitamina B12. Así que no es que sí o sí siempre se necesita suplementar. Ok, ok. ¿Qué otra luz podría llegar a salir en mi test de ADN sobre una vitamina? Supongamos que la misma vitamina sale rojo. Sí. Entonces, ahí hay que empezar a pensar. Vos decís, bueno, ¿estoy comiendo suficientes alimentos que me dan vitamina B12? Si no, voy a tener que o ir a suplementos o aumentar la ingesta de esos alimentos. Mientras que cuando eras verde, vos decís, ah, estoy más tranquilo porque mi organismo es capaz de producir suficiente, comiendo siempre una dieta adecuada, ¿no? Si sos vegano, siempre vas a tener que suplementar. Pero la pregunta es, ¿no es bueno suplementar de más? Exactamente. Porque eso te puede generar otros problemas. Entonces, la luz roja o la luz verde te indica para dónde ir. O sea, si yo me hago un estudio genético donde me dice, sos una persona que metaboliza la vitamina B12 espectacular, yo quizás hasta podría tener una toxicidad por estar comprando un suplemento. Exactamente. Sí, puede pasar. Estamos hablando de nutrigenética. Esto es el futuro, nutrición personalizada, analizar, ver el ADN para saber qué alimentos poder consumir. ¿Qué otra vitamina puede llegar a ser problemática que me salte en un estudio de ADN? Por ejemplo, tenemos el caso de la vitamina D. La vitamina D está muy asociada con el calcio en el cuerpo por la absorción de calcio. Muchas veces dicen, tenés que tomar leche para tener los huesos fuertes. Bueno, la vitamina D está interviniendo en ese paso, aunque no lo sepamos. Es la encargada de que podamos absorber el calcio de los alimentos. Entonces, otra vez, si volvemos al semáforo, una persona que tiene semáforo rojo, por ejemplo, es una persona que puede llegar a presentar una deficiencia en vitamina D, lo que se podría traducir a una menor cantidad de calcio en el cuerpo y problemas óseos. Ustedes que son especialistas en hacer este tipo de estudios, ¿se ve seguido la vitamina D en rojo? Sí, se ve en muchos de los casos. Nosotros lo que vemos es alrededor del 10% de la población tiene entre rojo y amarillo, con lo cual uno de cada 10 personas debería preocuparse y fijarse en cómo mejorar su acceso a la vitamina D, que obviamente también depende de cómo tomamos sol y de nuestra piel. ¿Dónde está, Sebastián? ¿Acá tenemos algún alimento fuente de vitamina D? La vitamina D solo viene de productos animales. No lo podemos obtener de una alimentación en plantas. Por eso las personas, por ejemplo, veganas que necesitan suplementar, las que serían en el semáforo rojo, se suplementan y no lo consiguen de alimento en ese caso. Pero si no, consumiendo pescados muy grasos como el salmón o carnes, obtenemos lo necesario. Hay mucho, se habla mucho sobre las intolerancias, hay mucha gente que deja de consumir harinas porque entiende que su cuerpo no las tolera bien, se siente distendido. Un estudio de ADN mediante mi saliva, ¿me puede llegar a adelantar que yo voy a tolerar mal un alimento? Que vas a tener mayores probabilidades, porque también entra en juego el factor ambiental, que también influye y no son solo los genes, pero tenés una mayor prevención a presentar ese tipo de intolerancias. Y acá, una cosa que nos parece interesante de contar es que quizás mucha gente se confunde intolerancias con alergias. Las alergias son una respuesta del sistema inmune. Generalmente son muy rápidas. Uno, por ejemplo, come un maní, por ejemplo, y ya tu cuerpo reacciona y se te cierra la garganta, tenés problemas en la piel. Entonces, una alergia interviene al sistema inmunológico. En el caso de las intolerancias, viene por otro lado. Por ejemplo, en el caso de la intolerancia a la lactosa. Nosotros podemos tomar un vaso de leche que tiene lactosa, podemos consumir un pedazo de queso, y esa lactosa en nuestro cuerpo, si por ejemplo somos personas que están en el semáforo rojo, es que tenemos una menor capacidad para metabolizarla. Entonces, esa lactosa se empieza a acumular en el cuerpo y produce trastornos digestivos, hinchazón, como vos decías. Quiero hacerte una pregunta acá, Adrián y Sebastián. Esto quiere decir que un estudio me podría adelantar si voy a tener propensión a una intolerancia a la lactosa. No quiere decir que en ese momento la tenga, sino que me va a decir, che, quizás en 10 años vos tenés más probabilidades que otra persona de tener intolerancia a la lactosa. Mirá, en la lactosa yo siempre lo cuento con respecto a mí. Yo soy semáforo rojo en lactosa. Y eso, yo siempre digo, en mi casa, mis padres eran psicoanalistas y decían, no aceptaste el destete. Y yo no quería tomar leche, evidentemente porque me caía mal. Entonces, me costó mucho tiempo llegar, hacerme el test. Cuando vi que soy intolerante a la lactosa, bueno, simplemente tomo alimentos deslactosados. Ahora, la intolerancia, ¿qué hace? Que yo no voy a tomarme un vaso entero de leche. Y si voy a tomar un vaso entero de leche, que sea deslactosado. Pero no quiere decir que no pueda a veces comer un queso. Exactamente. O sea, yo sabiendo, por ejemplo, que voy a tener una mayor propensión a una intolerancia a la lactosa, ¿debería ser un trabajo preventivo evitando el consumo de lácteos? ¿Eso podría acelerar la aparición de intolerancia? Sí, eso suele pasar tanto con la intolerancia a la lactosa como la muy conocida intolerancia al gluten que lleva a los celíacos. O sea, el test también serviría, hacerte conocer tu ADN, serviría, si tenés intolerancia, al gluten. Exacto. Y es muy interesante esto porque personas que ya saben que son intolerantes al gluten, no solo que se hicieron el test, sino que ya lo saben, no significa tener que abandonar totalmente los alimentos que tiene el gluten. Por ejemplo, si vas a comer un pan como tenemos acá, la idea es no consumir después al mediodía una tarta, a la tarde unas galletitas y a la noche una pizza, porque ahí es mucho más probable que tengas problemas. Pero sin embargo, podés consumir una vez al día o en vez de comer un pan que sea con harina de trigo, hacerlo con harina de arroz. Exactamente. Le voy a hacer una pregunta, ahora vamos a seguir porque me interesa mucho también la gente que consume mate, que consume café, si tolera o no tolera la cafeína, eso me parece interesante. Pero en un estudio genético, yo conozco mi ADN que me dice que voy a hacer o tengo más probabilidades de tener intolerancia al gluten, ¿eso ya no lo voy a poder cambiar de por vida? O sea, yo una vez que tengo esa información que llegó a mí, ¿ya está? ¿Estoy marcado o se puede cambiar eso? No, eso se puede. Hay cosas que no es que las vas a cambiar, pero podés evitar los problemas que eso trae. Ok. Entonces, por ejemplo, yo digo, Jokovic tardó años en darse cuenta que era celíaco. Ok, el tenista, un tenista de los más famosos. El tenista de los más famosos, ¿no? Y cuando lo descubrió, mejoró enormemente su dieta y sigue siendo un tenista famoso y de hecho es uno de los más ganadores de la historia. Exactamente, es el número uno del mundo, acá me dice Rubén. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Él se hizo un té genético, descubrió que tenía las variantes que determinan para ser celíaco y dijo, ah, entonces puede ser que yo estoy desarrollando celiaquía. Empezó a cuidarse, cambió, habló con su nutricionista, cambió toda su dieta y la ordenó en función de no tener que comer alimentos con alto contenido en gluten. Muy bien, y hay un caso muy icónico, corríjanme si me estoy equivocando, que es Angelina Jolie, una gran actriz, que ella decidió hacerse una operación de mamas porque toda su genética indicaba que posiblemente ella iba a tener algún padecimiento relacionado con el cáncer de mama. ¿Eso también en un té genético uno podría llegar a aproximarse? Nosotros, aparte de dar toda la información que tiene que ver con la nutrición y ahora podemos hablar también de la respuesta a alimentos, damos mucha información que está relacionada con la salud. Y, lamentablemente, el cáncer de mama es un cáncer que tiene una aparición en mujeres de 1 en 9, pero cuando Angelina Jolie se hizo el test, le marcaba 1 en 5 la mutación genética. Quiere decir que multiplicaba por 2. Y encima ella tenía antecedentes familiares. Entonces, ahí ella decidió hacerse esa operación que después fue muy cuestionada. Muy cuestionada. Lo que tendría que haber hecho era simplemente, lo que hacen la mayoría de mujeres, prevenir, hacerse mamografías más seguido. Fue muy extrema la resolución. La resolución de Angelina fue muy extrema, pero puso, digamos, en conocimiento público, el hecho de que se podía con la genética predecir eso. Nosotros damos la opción a la gente de qué información quiere ver y cuál no. Eso es bravo, ¿eh? Porque a veces la gente... Quiero saber de mi futuro, digamos. Exacto. Lo que es importante siempre saber es que nada es 100% determinante. Yo sé que todos siempre se asustan diciendo, ¿me vas a decir a qué día y a qué hora me va a pasar esto? No. Te va a decir una receta para que te salga mejor y llegues mejor y la aleja. Muy bien. Porque hay una vinculación con la nutrición, lógicamente, es lo que estamos trayendo acá a Cocineros Argentinos. Es cómo modifico mi alimentación en base a eso. ¿Qué hago en consecuencia? La cafeína. Hay gente que se toma un café a la noche y se va a dormir como un bebé. Hay gente que se toma un café a la noche y no pega un ojo. ¿Eso tiene que ver con mi ADN, con mis genes? También. Los metabolizadores, lo que vos estás diciendo sería como un metabolizador rápido. Hay gente que metaboliza. El rápido le ponemos verde. Al verde. O sea, entra la cafeína con un tranvía de la sangre. Y quizás te tomaste cuatro cafés a la mañana y llegaste a la noche y dormís como un bebé. Dormís perfecto. Mirá. En cambio, hay gente que serían los metabolizadores más lentos, que es mi caso, por ejemplo, que seríamos el semáforo rojo. Rojo, metabolizador lento de cafeína. Yo me tomo un café a las seis de la tarde y ya sé que no me duermo hasta me cuesta un montón. Y es porque por mi genética tengo muchos más problemas en metabolizar esa cafeína que quizás Adri se toma cinco cafés a la mañana y está a 10 puntos y duerme muy bien. Bueno, ahí le veo una aplicación en la nutrición cotidiana de decir, bueno, che, soy un metabolizador lento de cafeína, sé que entre las seis de la tarde y siete tengo que aflojar un poco con el consumo de café. Sí. Totalmente. Y no solo el café, hay otras bebidas. Por ejemplo, las bebidas energizantes traen muchísima cafeína, el mate, el té. El mate tiene un montón de cafeína. Mirá. Y la gente le da al mate y te dice, después no me puedo dormir. Incluso hay gente que hasta tiene tembleques. Si sos metabolizador lento y te pasaste, te puede llegar a dar hasta tembleques en la mano. O sea, algo que nos interesa mucho a los que cuidamos nuestro cuerpo, a los que nos gusta ver bien también, la parte estética quizás, el ADN mío. Yo me hago un estudio. ¿Me puede decir la forma que va a tener mi cuerpo? Me puede decir, vas a depositar más grasa en la panza, vas a depositar más grasa en el famoso pantalón de montar. Acá llegó. Y llegué a saberlo. Es que está la pregunta, me dijo. Hacéle esta pregunta, me dijo. No, 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 pero porque todo me interesa. Estoy escuchando desde lo lejos con la cucaracha todo porque me parece lo nuevo, ¿no? Y una sorpresa. Muchas gracias por estar acá. Un placer, gracias a usted. Continúa, por favor. No, esa pregunta. O sea, un test de ADN por mi saliva. ¿Me puede predecir qué tipo de cuerpo o forma de cuerpo voy a ser propenso a tener? Sí. Esa información está escrita en tus genes, en buena parte. Obviamente que no dice si vas a entrenar todos los días. No te dice si tenés esa fuerza voluntaria. Todavía. Todavía porque ya estamos porque cada vez más gente comparte su ADN y más aprendemos. Pero sí, por ejemplo, el famoso salvavidas, que yo estoy luchando acá, ese está predestinado mucho en los genes. Entonces, nosotros podemos saber cuál es tu propensión de tener, qué tipo de forma de cuerpo vas a tener. Pera, la famosa pera, que es más grasa en los glúteos o la manzana, que es más grasa en la zona media. Eso te podría indicar tu saliva, tu ADN, digamos. Y también cómo metabolizas las grasas. Con lo cual, para modificar eso, también está bueno poder elegir los alimentos, ¿no? Las grasas insaturadas, que siempre habrán hablado. Bueno, no todos respondemos igual. Entonces, ahí también nos conviene. Igual creo que lo más importante de esto es, nada, prevenir. No sé, yo tengo mi genética en mi familia, todo. Entonces, digo, por lo menos a ver qué de eso todo me puede llegar a tocar o no. Digo, en la parte de salud, diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares, todo. Sí. Digo, creo que eso es lo más interesante, más allá de lo estético, que por ahí a mucha gente le importa, ¿no? Sí, totalmente. Y lo que está bueno, perdón, nada más es que los médicos siempre te preguntan o que la gente trata de adivinar. Ahí es el médico tratando de adivinar. Nosotros no adivinamos. Nosotros lo miramos y lo vemos. Ok. Desde su perspectiva, ¿qué es lo más valioso que va a aportar la nutrigenética al cuidado de la salud? Si ustedes tienen que decir acá, no se están dando cuenta de algo. Esta herramienta va a cambiar al mundo en esto. ¿Qué es lo más importante de su criterio? Para nosotros el impacto más grande en todo lo que tiene que ver con nutrigenética es en eso que siempre la gente está hablando. Dice, esta dieta a mí no me funciona y le funciona a otro. Entonces, las dietas van a ser, y ya lo estamos viendo, personalizadas. Para cada persona una dieta particular, obviamente con variantes. Y esas variantes tienen que ver con lo que vos sos. Y vos sos tu ADN. O sea, vos vas a poder ir al consultorio de Diego Sibori con tu estudio y Diego te va a poder armar tu plan bien especial en función de lo que es. Exacto, para mejorar la salud. Para mejorar la salud, claro. Sobre todo eso, ¿no? Que cada vez, hoy justo venía, me llama alguien, me dice, estoy con mi nutricionista, con mi deportólogo. Y yo le digo, me quiero hacer el test, ¿no? O sea, la gente pensando en cómo mejorar. No, mejorar el rendimiento, sobre todo. A la hora también, bueno, del trabajo. No sé, nosotros estamos en una vorágine muy grande. Mucha gente se pasa a decir, bueno, ¿qué alimento realmente me hace bien? Porque por ahí uno piensa que está comiendo bien y no es lo que tu cuerpo necesita y tu gente lo va a decir. Sí, totalmente. Y sobre todo porque la gente está a veces haciendo más una vida saludable, haciendo deportes. Entonces, ¿cómo respondés a los deportes? ¿Y qué te conviene? Eso, ¿cómo respondés a los deportes? ¿Te va a decir, te ayuda a decir, a mí me sirve más un deporte de resistencia ir a trotar o ir al gimnasio? Que a veces la gente no sabe. Sí, yo soy muy malo para el fútbol, pero de chico lo que me iba bien era el test de Cooper, que dice que es correr 12 kilómetros. Sí. Yo siempre salía o primero o tercero. Y en todo el resto, pésimo. Y mis genes me dicen que yo soy propenso, digamos, a ser bueno en resistencia y no tanto en potencia. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Lo que se viene con todo esto. O sea, vos de chiquito no querías lo que escuchaba antes, ¿no? Te destetaste rápidamente y era por una intolerancia. Como también escuchar lo que nos pasa, ¿no? Digo que eso también a veces nos resistimos, ¿no? Nos está cayendo muy seguido algo mal de alimento y bueno, fijarnos que algo está pasando, ¿no? Claro, muchas veces las alergias son muy inmediatas, entonces uno se da cuenta fácil, pero las intolerancias pueden ocurrir al día siguiente de consumir alimento y a veces uno no asocia ese síntoma con la problemática que está teniendo. Entonces, esta información te sirve para apuntar a qué puede estar pasando. Yo voy a dejar algo para un futuro, para una próxima visita de los chicos, que es la epigenética. Hoy se habla también de la epigenética, es que es cómo lo que yo hago, cómo mi contexto, mi ambiente puede modificar mi ADN también, ¿no? Hoy se sabe que no solo es lo que venís cargado, sino cómo te alimentás, cómo va modificando y cómo se va despertando tu ADN de formas distintas. Pero bueno, ¿algún alimento más que quieran destacar de estos en base a tu ADN? Sí, una intolerancia que se está haciendo bastante común en el último tiempo es la intolerancia a la fructosa, que está muy presente en las frutas. Si nosotros tenemos una mayor probabilidad o ya sabemos que tenemos intolerancia a la fructosa, esto no significa que tenemos que dejar de comer frutas, porque las frutas nos aportan un montón de nutrientes que son muy importantes. Entonces, una decisión que podemos tomar es, hay frutas que tienen menor cantidad de fructosa, por ejemplo, los cítricos, naranjas, limones. En cambio, hay frutas que generalmente sentimos con un sabor muy dulce, como los higos, como los dátiles, como las bananas, que tienen alto contenido en fructosa. Entonces, podemos tratar de enfocar nuestra alimentación en frutas con menos fructosa y así nos vamos a sentir mejor. Claro, y después está también el que deja la fruta, porque tiene una intolerancia a la fructosa y come todos productos procesados con base de jarabe de maíz de alta fructosa, que es casi mucho más potencial. Así que a mí me parece súper interesante este servicio. Estamos hablando con Adrián Turhansky, doctor en bioinformática, director científico de BitGenia, y Sebastián Camín, experto en divulgación científica y comunicador también científico de BitGenia. Así que no sé si quieren mencionarle a la gente... Sí, ¿dónde los contratamos? Mirá, es muy fácil. Si ponen en Google BitGenia, pueden entrar, ver nuestra página con Belarga, BitGenia. Ponen, si no, BitGenia, TESADN, y van a entrar a nuestra página web. Y ahí tienen toda la información que estuvimos contando, y con un clic ya les puede llegar a la casa. Muy bien. ¿Instagram tienen algún Instagram? Tenemos también, nos pueden buscar como Virginia TESADN en Instagram y les vamos a aparecer. Muy probablemente les esté respondiendo yo sus mensajes. ¡Ah! ¡Atendido por sus dueños! ¡Atendido por sus dueños! Muy bien, muy bien. Muchas gracias, chicos. Vamos a hacer un pequeño corte rapidito y ya volvemos. ¡Gracias! Gracias.